Carlos Alcido, quien conoce el fútbol de los Países Bajos, habló sobre los fichajes de Santiago Jiménez y de Jorge Sánchez, donde aseguró que ambos mexicanos lo harán de la mejor manera con sus respectivos clubes. Le va a ir muy bien, es el típico delantero que en su momento en Holanda te toca marcar. El clásico grandecito, fuerte, entrón, luchón, yo creo que a él le va a ir muy bien, yo creo que le va a ir excelente. Ahora que veo que se va el lateral, que es Sánchez, que se va al Ajax, yo creo que él va a mejorar muchísimo más. Yo creo que él va a mejorar mucho su fútbol. Es un gran lateral, pero tú sabes que nosotros en selección estamos sufriendo muchos de laterales, tanto derechos como izquierdos, y yo creo que él va a aprender bastante con los laterales, y esa parte le va a venir bien a la selección. Lógico, primero de él. Tras quedarse en la banca en la primera jornada en Portugal, Diego Lainez podría ver su debut más tarde con el Braga. El canterano del América llegó con altas expectativas. Sin embargo, en el arranque de la competencia, el mexicano se quedó en la banca y no vio actividad. Chicharito Ardández respondió a la FIFA tras ser candidateado para Qatar. El atacante del Galaxy simplemente respondió con una imagen de un emoji al polémico tuit. Fernando Ortiz responde si llegarán más refuerzos a la América. Trae los rumores que vinculan a Brian Rodríguez, de Los Ángeles. Si no viene nadie, estoy conforme, lo he dicho, pero no descarto que pueda venir un lateral más. Brian es un hombre, no lo voy a negar. Hay otros nombres también. Dar nombres quizás a veces complica las negociaciones, pero si se llega a sumar algún hombre, ojalá sea pronto, para que se pueda insertar pronto, porque ya estamos a mitad de la temporada y es difícil que un jugador se pueda adaptar rápido, comentó el director Terico. De cara clásico entre Pumas y América, el tal Ortiz no le preocupa a Dani Alves, pues asegura que es un jugador más. Un jugador como el resto, es uno más dentro del campo de juego. La historia quizás habla por sí solo por el jugador, pero son seres humanos dentro del campo de juego, lo cual somos nosotros también igual, así que el que mejor esté y entienda el juego, se va a llevar la victoria. Chivas tiene cuentas pendientes con Atlas. Fueron las palabras de Edgar Saldívar. Esto fue lo que dijo. Pues es un clásico, no es que alguien llegue mejor, llegue peor. La verdad que el clásico ya sabemos cómo se juegan, los clásicos son muy diferentes, es un partido muy diferente a cualquier otro partido, pero yo creo que llegamos motivados los dos equipos. Si bien no fue nuestro inicio que esperábamos, tampoco yo creo que ellos. Queremos cambiar la situación y a ver a quién le sale. Querétaro empató los últimos segundos del encuentro al Atlético de San Luis. Abel Hernández abrió al marcador, al 54. Y José Ángulo puso el empate en la recta final, 1-1 al marcador. El nene Beltrán contó cómo fue su experiencia. En el Fuego de las Estrellas, el jugador de Chivas reveló el momento de entonar el himno nacional, pues solo él de mexicano estaba en el once de la Liga MX, rodeado de puros extranjeros. La verdad que muy feliz porque cuando estaba el himno y yo lo cantaba y veía a mis compañeros que era puro extranjero, me sentí feliz en ese momento, me sentí feliz porque era el único, porque estábamos representando a la Liga MX. Y que a mí se me den esas oportunidades, creo que es mucho del trabajo y el esfuerzo que hago todos los días para poder estar en ese tipo de partidos que son muy buenos. Y que a mí se me den esas oportunidades, me sentí feliz en ese tipo de partidos que me sentí feliz en ese tipo de partidos que me sentí feliz en ese tipo de partidos que me sentí feliz.